Bueno, hemos venido aquí a Gilda, que es un taller de serigrafía en La Rayosa o Patrais. La Rayosa. Cuéntanos de qué va esto, David. La Gilda es un espacio de serigrafía que empezó hace un año o así a raíz de una donación de maquinaria del compañero Carlos Gotti y damos obra gráfica en serigrafía de otros artistas, damos talleres y hacemos un laboratorio de gráficos. A ver, a ver, enséñanos alguna de esa obra gráfica. O esa donativo. Tenemos una insoladora gigante. ¿Me han dicho que tiene nombre o no es esta? No, esta no tiene nombre. La Gilda Garden es esta. El nombre viene de que la persona que nos donó las máquinas, Carles Gotti, un gran artista gráfico, ha hecho la gráfica del Piñarrock de la última edición, le puso el nombre de un malo final del Final Fantasy. Y bueno, tenemos a Kevin, ese es Kevin, es un rack de secado, y es el Joan Rack, el otro de Chervo. Oye, tenéis muchos compañeros aquí. Y bueno, lo que hacemos es editar aura gráfica original en serigrafía e intentar hacer eventos para el barrio, para la gente.